Música Llora la calecita de la esquinita sombría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día mozo de punta y hacha y una muchacha que me quería tango varón y entero, más orillero que el alma mía sigue llorando el fango y en la esquinita palpita con su dolor de tango la calecita Carancancún vuelvo a bailar y al recortar una sentada sos el ranunque en las paradas de tu enagua almidonada que gritó Carancancún y el taconear y la lustrada cuando a tu lado tirado tuve tu corazón grita la calecita su larga cuita maleva cita que por la acera de valvanera nos lleva vamos de nuevo amiga para que siga con vos bailando vamos que en su rutina la vieja esquina me está llamando vamos que nos espera con su pollera marchita esta canción que rueda la calecita gracias a todos Gracias.